Algunas preguntas se tardan una vida en responder. ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? ¿Cuál es nuestro camino? ¿Existe el tiempo físicamente? ¿Qué es el tiempo? ¿Lo podemos controlar? El tiempo es el resultado de la expansión del universo. Pero, ¿cuál es la naturaleza del tiempo? Según la teoría de cuerdas y suponiendo que sea correcta, el universo posee nueve dimensiones espaciales y una dimensión temporal llamada tiempo. Esta es una dimensión que experimentamos solo en una dirección. Tu futuro está marcado por las elecciones de tu presente, que están condicionadas por las acontecidas en tu pasado. Todo tu camino, toda tu vida, puede cambiar conforme a una sencilla elección. Una elección que marca e indica el camino. ¡Gracias! ¡Gracias! Entonces, ¿cuál es el camino correcto? No podemos volver atrás. Por eso nos asusta elegir y siempre hay que tomar la decisión correcta en el momento adecuado. Campus EUSA. Tu elección de futuro. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!